Hola Catara, todos sean bienvenidos una vez más a las noticias de Venezuela y el mundo. Señores, vamos con una información importante. Al fin se han pronunciado los del gobierno de Nicolás con respecto a lo ocurrido en la cárcel de Guanare. El día de hoy el Ministerio Público, tal como ha sido nuestra política, una política del Estado venezolano, vamos a informar sobre un acto de justicia en materia de derechos humanos. Un acto de justicia también en relación a las víctimas de sucesos lamentables de violencia que en días pasados ocasionaron víctimas fatales. Las contradicciones del gobierno de Nicolás sobre el aniquilamiento ha ocurrido en la cárcel venezolana. Una protesta por la comida robada por los guardias nacionales habría sido la causa de la inmolación que dejó 47 presos perecidos. Luego de 12 días de silencio tras un amasaje en el centro penitenciario de Lo Llanos, Cepella, el gobierno de Nicolás ha anunciado la detención del director del penal y la de cinco funcionarios. Todo esto en medio de las contradicciones y falta de información sobre el hecho que dejó 47 presos perecidos. El fiscal general, el chavista Tarek William Saad, ha señalado que la masacre ha surgido por la actuación de líderes negativos durante la visita en el penal. Sin embargo, señores, sus declaraciones contradicen a las de la ministra de Presiones, Iri Varela, quien había hecho el denuncio de que fue un supuesto de intento de fuga. Tarek Saad ha admitido que los hechos en la cárcel de Guanare se produjeron por los reclamos de los presos que no fueron atendidos, sin aclarar, señores, que se trató fue de una protesta por comida. Asimismo, atribuyó los delitos a otros presos que estaban armados y no a los funcionarios que habían disparado. El ilegítimo fiscal del chavismo también ha omitido que Cepella es una cárcel construida para 750 reclusos, pero que en la actualidad su población real está cerca de los 2.500 detenidos. Un reportaje realizado por la agencia de noticias Reuters ha revelado que el pasado 1 de mayo se ha registrado una masacre en el estado de Guanare, luego de que los guardias comenzaran a quitarle los alimentos que les llevaban los familiares a sus presos. Cuando los reclusos reclamaron, los custodios habrían empezado a disparar, según Reuters. Los soldados liquidaron a varios de los heridos en el suelo. El chavista Ministerio de Asuntos Penitenciarios habría dicho que lo ocurrido fue un botín por intento de fuga, una pelea entre los internos y un enfrentamiento con los custodios. Por su parte, Iri Varelas había dicho que era toda una falsedad, la versión de la protesta de los presos por comida. Todos perecieron o resultaron heridos dentro de las instalaciones del centro penitenciario, es decir, fueron aniquilados por disparos provenientes del personal uniformado, ya que dado el alto número de víctimas perecidas o heridas, es evidente la desproporcionalidad de la reacción utilizada por los funcionarios hacia los presos, señores. Esto es lo que reseña el documento del Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP. Las autoridades penitenciarias prohibieron a los reclusos recibir comida de sus familiares, algo común en las cárceles venezolanas. Lo que está pasando ahorita es cuestión de los guardias. ¿Por qué? Porque ellos no quieren dejar pasar la alimentación para adentro. La retienen y si la van a dejar pasar, revisan y lo que quieren, esto es para nosotros y esto es para ellos, no debe ser. Nosotros lo único que exigimos como familiares es que se respeten los derechos humanos. Para el momento de los hechos, se encontraban 2.500 personas privadas de la libertad en el recinto, que de acuerdo con estándares internacionales, implica un 333% de hacinamiento crítico, señores. Ha agregado el OVP. Las cárceles de Venezuela se encuentran entre las más violentas del mundo, según registros de la OVP. En el 2011 ocurrió una masada en el rodeo, que dejó un saldo de 22 reos perecidos. Un año después, en el 2012, hubo otro evento similar en Yaré, donde también han resultado 25 reos perecidos. Un año después, en el 2012, hubo otro intento parecido en Yaré, que resultó con 25 perecidos también. En tal sentido, pues hoy vamos a dar detalles de los avances de la judicialización de las investigaciones del caso del Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales. Un lamentable hecho donde resultaron fallecidos 47 reclusos y 67 resultaron heridos, incluyendo entre los heridos a un funcionario de la Guardia Nacional que estaba allí como custodio. Mis amigos, y continuamos con más información de lo que dice el fiscal Taret Bullensat. Los reclusos, dirigidos por un líder negativo, denominado con el alias de Olivo, iniciaron acciones de protesta por presuntos hechos irregulares, dicen ellos, durante la visita. Ante la falta de respuesta a su reclamo, la población penal traspasó la cerca principal y agredió al director del penal. Estas son las declaraciones del fiscal Taret tras los hechos ocurridos en la cárcel de Guanare hace dos semanas. Se ha dejado claro que la policía metropolitana ha sido la responsable de todas las violaciones de los derechos humanos. De los presos de la cárcel de Guanare. Quiero recordar que esto lo inicia este PRAN a raíz de la detención de un conductor. Él tenía un conductor de facto, digamos, le hacía diligencias afuera. Lo detienen porque estaba cometiendo actos delictivos, tenía incluso una granada en su poder. Y en represalia por esa detención, este sujeto, según las versiones preliminares, reinicia estas acciones utilizando, lamentablemente, de escudos humanos a la población penal. Mis amigos, y seguimos con otra información importante. El presidente Nicolás ha extendido el estado de alarma por el COVID-19 hasta el 13 de junio. Nicolás ha anunciado este martes una segunda extensión al estado de alarma que arrancó desde el 13 de marzo y se mantendrá 30 días más hasta el 13 de junio, señores. Debido a toda esta pandemia del COVID-19, que hasta ahora alcanza a las 423 personas contagiadas en el país y con solo 10 perecidos. Esta es la segunda extensión declarada por el gobernante en disputa venezolano, que ahora prorroga la vigencia de la medida hasta el 12 de junio. El estado de alarma es una modalidad de estado de excepción que otorga a Maduro facultades especiales, con las cuales ordenó la cuarentena. Ha anunciado la renovación del decreto de estado de alarma. Nicolás ha anunciado la renovación del decreto de estado de alarma por 30 días más. Voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo. Procedo a firmar decreto de alarma constitucional 30 días más, hasta más allá de junio. Aprobado, aquí firmo la carta. Es renovar el decreto de estado de alarma por 30 días más, señores, para así seguir protegiendo a nuestro pueblo. Ha dicho el mandatario en una reunión con parte de su gabinete en el Palacio Presidencial de Miraflores. Yo estoy de acuerdo porque se han visto que han aumentado los casos y la gente no ha tomado las medidas mínimas. Vengo del metro y el metro está a reventar. Creo que el gobierno, por cierta parte, se está aprovechando esta cuarentena para mantenernos, de cierta parte, controlados. Al nosotros estar encerrados, prácticamente no tienen enjaulado. En Venezuela, hasta el momento, se han registrado 423 casos de COVID-19, según han indicado las autoridades del país. Señores, y continuamos con más información importante de Venezuela. AN Paralela de Luis Parra investigará a Juan Guaidó por supuesta vinculación contra la operación Gideon. La AN Paralela, la cual es presidida por el diputado Luis Parra, ha instalado este miércoles una comisión para investigar la supuesta participación de Juan Guaidó en la contratación de los mercenarios para la operación Gideon. Ha trascendido que la comisión está presidida por Chaim Bucarán. Y asimismo lo informó vía Twitter Francisco Torrealba, constituyensista, a quien ha precisado también que esa comisión además estará integrada por los diputados adeptos al chavismo Mariana Lerín Pesud, William Hill Pesud, Ilenia Medina PPT y Rafael Paria Pesud. Instalada la comisión especial que investiga la firma de contratación de mercenarios para invadir la República Bolivariana de Venezuela por parte de diputados de esta Asamblea Nacional. Preside el colega Chaim Bucarán, escribió Torrealba junto al tuit compartido con las imágenes. Seguimos con más información del día. Y continuamos con más noticias internacionales. Mientras Estados Unidos sigue sin controlar el brote del coronavirus, con más de 1.379.000 casos registrados, ante estas circunstancias han decidido extender la orden de quedarse en casa hasta el 8 de junio próximo. Dentro de las regiones más afectadas se encuentra el estado de Nueva York, con casi 340.000 infectados. Y es que solo esta área nada más tiene casi cuatro veces más casos que en China. Continuamos con más información. Ya se han dado más de 1.300.000 casos y decenas de miles de personas han perdido la vida debido al COVID-19. Nueva York sigue siendo el epicentro a nivel nacional y el gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, ha informado en rueda de prensa de que el número de muertos en las últimas 24 horas fue de 166. Bien, mis amigos, y seguimos con más información de lo que pasa en Estados Unidos con la pandemia. También hemos conocido que las autoridades del área de Washington, D.C., la capital estadounidense, piden a los ciudadanos que se queden en casa al menos hasta el próximo 8 de junio. Por lo tanto, se extiende esa medida en la capital. La curva de contagio, eso sí, se está aplanando a nivel nacional y algunos sectores políticos abogan por una reapertura más rápida de la economía y una vuelta a la relativa normalidad en un futuro cercano. Y continuamos con más información internacional, mis amigos. Estados Unidos intensifica las denuncias contra China por la propagación del COVID-19. Esta es la información del momento. Pues bien, el presidente norteamericano, Donald Trump, continúa poniendo el punto de mira en China. Ya lo hemos visto como tanto Trump como Mike Pence han criticado al país asiático y han insinuado incluso que el virus nació en uno de sus laboratorios. Ahora el presidente vuelve a usar las redes sociales para atacar a Pekín. En esta ocasión, poniendo el acento en las relaciones comerciales entre ambos países. El mandatario tuiteó que el mundo fue golpeado por la plaga china. Tratar con China, dijo, es muy costoso. Señoras y continuamos con la noticia. Senadores republicanos han propuesto un proyecto de ley donde el presidente Donald Trump puede sancionar a China si ésta no colabora con respecto a las investigaciones del coronavirus. Instamos a estos relevantes políticos estadounidenses a que se concentren en combatir la epidemia y salvaguardar la seguridad, la salud y el bienestar del pueblo estadounidense y que pongan en orden su propia casa. También les aconsejamos que desempeñen un papel constructivo en la cooperación internacional contra la epidemia en vez de pensar en cómo desviar la atención y erudir la responsabilidad. Bien, mis amigos, y por otra parte, el carciller Arreaza ha destacado el apoyo de las empresas asiáticas al gobierno venezolano. Esta es la información. Desde el primer día que la Comisión Presidencial para el Control del COVID se instaló, la República Popular China se puso a la disposición, se estableció un puente aéreo y este es el quinto vuelo. Quinto vuelo que nos viene a completar ya 157 toneladas. Esto es un número importantísimo, entre las cuales me permito resaltar más de un millón de pruebas rápidas de detección. Esta es la información que ha dado el canciller Jorge Arreaza por la ayuda de parte de las empresas asiáticas al país venezolano contra el coronavirus. Las pruebas rápidas en ustedes son fundamentales para el primer paso hacia la detección de los casos. 150.000 kits diagnósticos de las pruebas moleculares, las PCR. Más de 8.2 millones de mascarillas. Más de 1.6 millones de guantes desechables. Más de 135.000 trajes de aislamiento y protección. Más de 23.000 termómetros infrarrojos. Seguimos con más de toda esta información. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, ampliará a 1.400 millones de dólares los fondos del Plan de Asistencia para Migrantes Venezolanos. Las agencias utilizarán la mayor parte de estos recursos para la prevención y atención ante la pandemia del COVID-19. Bueno y hasta aquí con la información del día. Te invito para que te suscribas al canal, nos dejes tus comentarios en la casilla de mensajes del canal, y además compartas el video en tus redes sociales. Nos agregues al WhatsApp más 57 313 287 4040. Gracias y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!